Calle Islas Malvinas y Dorrego, aquí han acudido los bomberos al llamado de un vecino alertado por el posible incendio en una vivienda. Al encontrarse en el lugar, pasadas algunos minutos de las 13 horas, bomberos voluntarios se han encontrado con que el incendio correspondía a un vehículo. Una pick-up se había prendido fuego por razones que se están tratando de establecer y en este momento están bomberos voluntarios tratando de apagar el incendio. Hay una dotación de bomberos con un bombero y un chofer trabajando en el sitio y en este preciso momento acaba de llegar otro vehículo de bomberos voluntarios ya con más refuerzos de personal, 6 bomberos más se han acercado para poder apaciguar el fuego en este rodado que está costando algún problema al bombero voluntario que estaba solitario tratando de extinguir el incendio. ¿Dónde se incendió y en qué momento? No se sabe. Lo que sí se sabe es que en este preciso momento el fuego ha consumido íntegramente el rodado que estaba alojado en el patio de una vivienda.